El 3 de junio del 2019, un lujoso jet privado aterrizaba en el aeropuerto de Los Ángeles, California. La aeronave trasladaba a Naazón Joaquín García, líder de una de las sectas más polémicas de los últimos tiempos. La conocida como la luz del mundo, el aparente viaje rutinario de Joaquín hasta Estados Unidos, terminaría siendo su peor error, ya que las autoridades californianas lo estaban esperando para llevarlo ante la justicia por diversas acusaciones de abusos a mujeres y menores de edad. A continuación conocerás la polémica historia de la iglesia la luz del mundo y de sus infames líderes. El origen de la iglesia la luz del mundo se remonta a 1926. Por aquellos días, el gobierno mexicano buscaba modernizar y centralizar el estado, así que empezó a limitar la influencia de la iglesia católica en las decisiones gubernamentales y el manejo del país. Justamente en pleno conflicto entre la iglesia y el gobierno, surge la figura de Eusebio Joaquín González, quien afirmó haber tenido una visión en donde supuestamente Dios le habría cambiado el nombre por el de Aarón, y le ordenó salir de Monterrey, en donde se encontraba radicado. Eusebio Joaquín González nació el 14 de agosto de 1896 en Colotlán, Jalisco. Nacido en el seno de una familia humilde, Eusebio y sus tres hermanos ayudaban en las actividades agrícolas y comerciales de sus padres. En 1917 decidió alistarse en el ejército, y en una de las visitas que realizó a su familia, conocería a la que sería su esposa, una mujer llamada Elisa Flores. Sería Elisa quien se toparía con dos predicadores de una iglesia pentecostal, y con el tiempo convencería a su ya esposo Eusebio para que la acompañara a las reuniones religiosas. Eventualmente ambos se bautizarían en esa fe. Eusebio dejó a un lado su vida militar, dedicándose de lleno a la prédica religiosa y trasladándose con su familia a Monterrey en 1925. Un año después recibiría la supuesta visita de Dios, por lo que inició una larga y conflictiva peregrinación, hasta radicarse definitivamente en Guadalajara. Pronto lograría agrupar a sus primeros 20 seguidores fieles, quienes llegaron a afirmar que era un hombre que realizaba milagros. Junto a ellos, empezaría a vender buñuelos para solventarse económicamente, y poco a poco su comunidad fue creciendo. Fueron apareciendo nuevos y mejores ingresos para la misma, por lo que tuvo que jerarquizarla. Pero en 1942, se suscitaría un gran conflicto dentro de la luz del mundo. Al menos 250 miembros abandonaron la comunidad, ya que estaban dándose grandes muestras de culto a la personalidad, del ahora conocido como Aarón Joaquín. En ese momento iniciaron las controversias para la luz del mundo, controversias que al día de hoy continúan latentes. Los disidentes acusaron al líder, quien ostentaba el título de el siervo de Dios, de haberse enriquecido a costa de sus devotos, de cometer actos inmorales con mujeres jóvenes, y de haber engendrado un hijo con una joven llamada Guadalupe Abelard. La disputa finalizó con los disidentes formando su propio grupo religioso, mientras que Aarón Joaquín se mantuvo firme como líder de la luz del mundo, a pesar de la controversia. Aarón Joaquín pensaba en grande, anhelaba proteger a sus seguidores de la supuesta mala influencia de la sociedad, por lo que en 1952 se dio a la tarea de construir una colonia en Guadalajara, a la que bautizaría como hermosa provincia. Actual sede de la luz del mundo, posteriormente asentaría las bases para expandir su iglesia a varios países. Pero el 8 de junio de 1964, los miembros de la luz del mundo se quedarían sin su líder. Aarón Joaquín González fallecería a los 68 años de edad. Su fecha de nacimiento se fusionó con la ceremonia más sagrada para los miembros de este grupo religioso, la llamada Santa Cena, siendo una muestra clara del atente culto a la personalidad que existía con este personaje. Tras la muerte de Aarón Joaquín, su hijo Samuel Joaquín Flores asumió el liderazgo de la iglesia de la luz del mundo. En un inicio los miembros más antiguos de la organización no creían que fuera capaz de asumir el cargo, pero el nuevo líder se rodeó de un grupo de miembros a los que llamó incondicionales, con quienes consolidó su poder. Por aquellos días, la luz del mundo contaba con aproximadamente 30.000 miembros repartidos en 5 países, incluyendo México. Pero con Samuel Joaquín, la iglesia crecería masivamente y se extendería a nuevos países. Además de la expansión, la inversión en negocios inmobiliarios por todo el mundo y la creación de medios de comunicación propios de la iglesia, en 1992, Samuel logró inaugurar un nuevo y colosal templo en hermosa provincia, con un costo de aproximadamente 50 millones de dólares, financiados con los diezmos de los devotos y otras importantes donaciones. Cientos de miembros de la luz del mundo trabajaron voluntariamente en la construcción del templo, que hasta la fecha sigue siendo el edificio religioso más grande de Latinoamérica, con 81 metros de alto. Es un secreto a voces que debajo del imponente templo, se esconden túneles secretos que fueron usados por Samuel y su círculo cercano, para trasladarse de un lugar a otro dentro del barrio de la hermosa provincia. También para poder acceder a una especie de bóveda bancaria, a un lugar secreto en donde se almacenaban armas, y de forma aberrante, a cuartos secretos en donde el líder de este culto abusaba de menores de edad. Y es que en 1997, la prensa mexicana empezó a exponer los abusos del autoproclamado apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín. Varias denuncias de abuso sexual a menores de edad cayeron en su contra, pero sin duda alguna, el caso que más impactó a la sociedad mexicana fue el de un hombre llamado Moisés Padilla, quien afirmaba haber sido abusado por Joaquín cuando tenía 16 años de edad. Padilla denunció al líder del culto, pero al poco tiempo sería secuestrado, torturado y apuñalado en 69 ocasiones. Milagrosamente lograría sobrevivir para exponer en televisión nacional su caso. Samuel Joaquín fungía como un completo líder de culto. Controlaba la vida de sus seguidores en todos los aspectos de la cotidianidad, incluyendo las parejas para efectuar matrimonios. Dentro de su grupo de incondicionales también existían mujeres y niñas, quienes eran abusadas constantemente por este nefasto personaje. Sus secretarias se encargaban de buscar niñas dentro de la enorme comunidad para que sirvieran al líder, y las entrenaban para satisfacer sus más oscuros instintos, mientras que las mujeres que se negaban a obedecerlo eran sometidas a terribles golpizas. Pero a pesar de todas las denuncias y los escándalos que se fueron acumulando con los años en contra de Joaquín, las autoridades no pudieron hacer nada, debido a que muchos denunciantes no daban más información, temiendo por sus vidas y al rechazo de sus familiares que completamente cegados seguían creyendo en Samuel y su secta. Además, se sumaban las grandes influencias de este culto en la clase política mexicana. Samuel Joaquín llegaría a tener ocho hijos, y en 2014 la muerte lo sorprendió con 77 años de edad. Los miembros de la luz del mundo esperaron la designación del nuevo apóstol de Jesucristo, y al final se mantuvo la sucesión familiar. Pero al contrario de lo que muchos creían, su hijo mayor Benjamín no fue el elegido, siendo el cargo traspasado al quinto hijo de Samuel, Nason Joaquín García. Nason Joaquín nació el 7 de mayo de 1969. Había fungido como pastor en varias congregaciones de la luz del mundo, además expandió los medios de comunicación de la iglesia en Estados Unidos, y buscaba crear una especie de ciudad teocrática en el mismo país. Pero tras bastidores, había sido testigo en primera fila de todos los actos atroces de su padre, actos que replicó antes y después de ser designado como líder de la secta. Nason y sus tres hijos vivían una vida de lujos, viajaban por el mundo y se codiaban con grandes personalidades mexicanas. De hecho, su cumpleaños número 50 lo celebró en el mismísimo Palacio de Bellas Artes, el lugar más importante orientado a las artes en todo México, lo que causó gran controversia por aquellos días. Pero de forma paralela, un grupo de mujeres que habían sufrido abusos por parte de los Joaquín, empezaron a reunirse virtualmente en grupos de Reddit y otras redes sociales. Hasta que una antigua devota muy cercana a Nason Joaquín, decidió exponer públicamente los abusos y denunciar a la iglesia junto a su líder. El nombre de esta mujer era Xochitl Martin. Xochitl contó en los medios los innumerables actos de torturas y abusos a los que fue sometida por parte de Samuel y Nason Joaquín, mientras que varios abusos a menores de edad fueron cometidos por Nason en las distintas propiedades de la secta ubicadas en Estados Unidos. Poco a poco más denuncias contra Nason Joaquín fueron llegando, hasta que fiscales del condado de Los Ángeles lo acusaron de 23 delitos relacionados a abuso de menores y fue capturado en junio del 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles. Su casa fue completamente registrada y se encontró material audiovisual que corroboraba los abusos infantiles. También fueron detenidas Alondra Ocampo y Susana Medina como cómplices y facilitadoras en los abusos, mientras que una tercera mujer involucrada de nombre Azalia Rangel hasta la fecha continúa prófuga. Dos días antes de su juicio, Nason Joaquín García se declaró culpable de 3 de los 23 cargos a los que había sido acusado, evitando de esta forma entrar a un largo juicio que lo podía condenar a cadena perpetua. En junio del 2022, el líder de la luz del mundo fue declarado culpable y condenado a tan solo 16 años y 8 meses de prisión, sentencia que resulta injusta para las víctimas, teniendo como referencia casos similares como el del líder de la secta Nexium, Kid Ranier, que fue condenado a 120 años de cárcel. Pese a todos estos terribles incidentes, la iglesia a la luz del mundo continúa activa. Sus creyentes esperan pacientes el regreso de su líder y según estimaciones de la propia secta, cuentan con más de 5 millones de miembros repartidos en 58 países, que se congregan en los más de 15.000 templos de este culto. Pero a pesar de la condena, es importante recalcar que actualmente existen investigaciones penales pendientes en contra de Nazón Joaquín, tanto en Estados Unidos como en México. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones sobre esta nefasta secta. Si el video ha sido de tu agrado, te invito a dejar tu like y enviárselo a tus amigos, eso ayudaría de mucho al crecimiento de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.